En reunión con el director de Envías, Juan Esteban Gil, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, congresistas del Cesar, el alcalde de Bayudupar, Mello Castro, y el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano, analizaron la intervención de vías por parte del Gobierno Nacional. Por supuesto, estamos de la mano de un trabajo conjunto con nuestro gobernador del departamento, con toda la clase parlamentaria, senadores y representantes, quienes estuvimos revisando los proyectos que vendrán para la reactivación económica del departamento. Un proyecto muy importante es la conexión de la vía nueva entre Bayudupar y La Paz, el cual ya están los recursos garantizados para que se inicie el proyecto y se finalice antes de terminar el Gobierno del presidente Iván Duque. El director de Envías también se refirió al tramo vial entre Codasi y Cuatro Vientos. Otro compromiso importante del Gobierno del presidente Iván Duque es la terminación de la pavimentación de la vía entre Codasi y Cuatro Vientos. Ese es otro proyecto que ha sido un sueño histórico, con el cual ya tenemos la primera fase financiada y esperamos garantizar la finalización para el año 2022. Además, hizo un pronunciamiento referente a otros tramos viales que incluyen a Bayudupar, De igual manera, la vía de San Roque hacia La Paz, Valledupar, y de La Paz en conexión hacia La Guajira, San Juan, Fonseca, Cuestecitas, esa vía va a tener una inversión muy importante, casi 70 mil millones de pesos adicionales, con el cual garantizaremos la recuperación completa en la conexión hacia el hermano departamento de La Guajira, en su zona sur.